De ida y vuelta Y yo ya sé, no necesito nada más Que un poquito de energía y buena vibra pa' regalar Anhelando por la derecha sin mirar cuál es mi carril Sin contar las primaveras que me quedan por vivir De ida y vuelta voy viviendo a mi manera Con el ritmo por bandera, bailando de sol a sol De ida y vuelta viento en popas una vela Con arena en la cartera, cantando a todo color Sabes que viene ahora, me llaman raro porque no sigo la moda Mi manera de vivir lo corrobora, hágase la luz Ya sabes que viene ahora, me llaman raro porque yo vivo a deshora Mi manera de vivir lo corrobora, hágase la luz Si tú en la luz, por un momento, si tú me cantas se me acaba el sufrimiento Y yo lo tengo y lo presiento, que las penas se las lleva el viento A mi manera, yo sé, de dentro a fuera, tal vez Como si fuera la última vez, de ida y vuelta buscando un porqué A mi manera, yo sé, de dentro a fuera, tal vez Como si fuera la última vez, sigo buscando un porqué De ida y vuelta voy viviendo a mi manera Con el ritmo por bandera, bailando de sol a sol De ida y vuelta, viento en popa con la vela Con arena en la cartera, cantando a todo color De ida y vuelta voy viviendo a mi manera Con el ritmo por bandera, bailando de sol a sol De ida y vuelta, viento en popa con la vela Con arena en la cartera, cantando a todo color A todo color A todo color Cuando se en el ritmo por bandera, cantando a todo color A todo color